¡Pasa! ¡Made in Heaven! Esta es la caca, necesito supports Puta, no hay supports, acá, por algo bueno Medio HC, segura, central, no hay supports Yo voy a supportear esta creo Iba a sacar Witch Doctor, pero... Es muy débil en la línea Así que el Enchantress se le saca a Radiance, ¿no? Darcyl contra Medusa y es increíble lo Big Counter que es No hace nada el héroe El Darcyl es bueno contra Ray Clickers Y la Medusa es Ray Clicker Así que asumo que sí es bueno Team Secret y Parimats presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida Apoya a tu equipo favorito Con Parimats ¡Pam! Está loco Está muy loco ¿Qué fue eso? Ya se movió Meccans es un hecho En esta partida Muerto 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 también Nivel 5 Nivel 5 me achoraba No chapó la regeneración Nivel 5 me alza Más 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 Se fue todo el mundo, tío Ah, ese es malo Nooo, mono la concha su madre ah ah what Qué bonito, Dotita. Muy ordenadito. ¿La Marge se va a sacar Diffuse al B? ¿Sacó Diffuse al B? A la barra tampoco es malo. ¡Muere! ¡Mierda! ¡Muere! ¡Ay, ay! Tan gozo mi equipo. Tan mierda ese yurnero. ¡Ay! No creo que el Dota se cago acá. ¡Vámonos! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¡A la mierda! ¡Tan agresivos! Me sorprende este juego. Yo defendí al Jagger porque el Rubik estaba perdido por... Pero no, el Jagger demostró que compite con el Rubik. No, el Jagger es una mierda. Yo sé quién es. Bueno, no sé quién es. Pero sé que es una mierda porque ya me pidió juegos anteriormente. El huevón tiene mala actitud y toda esa huevada. Ni siquiera salgo en mención. Ganar el juego igual, bonito Dota. Queda, queda, queda en recontraqueda. Pero es que no te das cuenta. Hoy ustedes son la caga. No, ustedes no, eh. Se cumpleaños de Collapse. ¿Por qué digo bonito Dota? Porque el mono medio juega muy agresivo y no es imbécil. O sea, fue agresivo y fuerza el enemigo que lo maten. Y en eso nosotros llegamos y volteamos la pelea. Dota bonito porque el Bounty me ha chorado mucho la línea. Jugó bien el juego. Sacó buenas citas. Se hizo buenas plays. Igual el Techies. Igual Spectro. Lo mismo. O sea, es un Dota bonito porque se nota que los cuatro juegan muy bien. Hacen jugadas buenas. No, no juegan muy... No juegan atrás, sino que les gusta jugar agresivos. No puedo decir lo mismo del otro lado, ¿no? Pero eso es un Dota bonito porque es chévere para mí ver partidas así. Es hora de sacar el push. ¿Por qué no dice fuentes tío como antes? Ya maduro. No sé. Antes decía mucho tío porque mi entorno social decían mucho tío. Muchos españoles lo rodeaban. No decían mucho tío. Tío, 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 tío. Por todo decían tío. Y ahora que ya no digo tío. ¿Qué opina ahora? ¿Qué opina de que la comunidad ahora se aqueja de que las skins están quitando la esencia del Dota? Y está por parecer LOL. No, no creo. El Dota sigue siendo igual. Puede ser parecido pero no es igual.